La Alcaldía de Río Negro y el Sena firmaron un convenio por 1.800 millones de pesos para invertirlos en las ideas de los jóvenes emprendedores. El propósito, fortalecer las iniciativas y generar empleo en ese municipio del Oriente Antioqueño. Téngalo en cuenta, es por su bolsillo. En promedio se destinarán entre 30 y 50 millones de pesos por persona para apoyar proyectos de emprendimiento en Río Negro. Todas las personas del municipio de Río Negro que presenten un proyecto de creación de empresa cumpliendo unos lineamientos que da el Sena y unos filtros. Y las personas que accedan a este proyecto se les prestarán los recursos. Y no se preocupe, si no alcanza a obtener los recursos de este convenio, la Alcaldía ya tiene un plan. Vamos a firmar otro convenio con Bancoldes, donde vamos a hacer microcrédito a las personas. Nosotros aportamos 400 millones de pesos y Bancoldes nos da 14.2 veces la porción. O sea, que vamos a tener alrededor de 6 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para que todas las pequeñas y las medianas empresas excedan a créditos para mejorar sus negocios y sus empresas. Para obtener más información sobre estos subsidios puede consultarlos en www.rionegro.gov.co.